Música Esta agrupación musical está integrada por mujeres del estado de Chiapas y de otras partes del mundo. Se han viralizado en redes sociales debido al estilo musical que manejan y la peculiaridad de su conformación. Porque en el ámbito ahora sí musical hay muy pocos grupos que se conforman de puras mujeres, entonces también ese fue como nuestro objetivo, que se hiciera algo con puras chicas y que se realzara la mujer en el arte, en este caso la música. En esta agrupación se encuentran 10 mujeres de distintas regiones de Chiapas y del mundo. Su camino empezó justamente en redes sociales y en este 2022 cumplieron su primer año como conjunto musical. Llevamos prácticamente un año, ya hicimos ahora en marzo, de ya estar como agrupación. Y pues bueno, ha sido como todo, todo una cierta de aventuras, ¿no? Desde que se inició el grupo, compactar con todas ellas, empezar a crear repertorio, empezar a tener eventos. Entonces en la pandemia, pues prácticamente sacamos piezas con partituras para que cada, o sea, nadie se viera y todas se ensayaran en sus casas. Y hicimos así, nuestros primeros videos, pues son grabados en casa. Este proyecto toca diferentes estilos musicales, principalmente repertorio popular para amenizar eventos sociales, los cuales están apenas surgiendo después de la reciente contingencia sanitaria. Buscamos diferentes estilos musicales. Lo que la gente más nos pide es como para bailar, cumbia, zapateado, es como que hay danzones en ocasiones. Poder que de nuestra música puedan ellos bailar en eventos y poder estar ahí en su ambiente. Entonces, y regalarles un poquito de nuestra música, entonces es muy diferente, pero muy contento de volver a estar en un grupo. Para esta agrupación no han existido problemas en cuanto a su integración, como muestra el caso de Miyuki, quien vino de Japón a aprender a tocar este instrumento y vio en este proyecto la oportunidad de ampliar su repertorio. Yo tocaba más a marimba de concierto o todo tipo de marimba, entonces es muy difícil, o sea, como yo hacer un grupo o meter un grupo y es muy difícil. Entonces, como para mí es una oportunidad como muy grande y aquí sigo, puedo seguir aprendiendo y conocer más repertorio, ya puedo amenizar con las chicas. Este grupo espera seguir dándose a conocer mediante presentaciones, las cuales se empiezan a realizar por el estado de Chiapas y esperan llevar la marimba por todo México y el mundo. Como marimbista, pues siempre me encontraba con personas, pues mayormente los hombres son los que ejecutan este oficio, pues este trabajo. Entonces, encontrarme con estas chicas, pues para mí fue algo muy bonito, algo que siempre había anhelado y pues me siento muy contenta. Significa un gran paso en mi carrera para demostrar que la música chiapaneca es muy bonita. Para mí la música es una terapia, es algo que me ayuda a olvidarme de las cosas malas que normalmente pasamos en la vida. Entonces, vivo muy apasionada por lo que hago, me gusta, me encanta. Y pues quiero decirle a todos los que nos escuchan y nos ven que la música es el remedio de todas nuestras penas. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. Alerta Chiapas, Erick Chandomi. Alerta Chiapas, Erick Chandomi.